Así que quieres comprarte un BMW Serie 3 E36, así es, estamos hablando del modelo producido a partir de 1992, princesa, pues quédate conmigo y te voy a contar todo lo bueno y todo lo malo de quizás una de las generaciones menos populares pero más divertidas y sobre todo económicas de comprar en el mercado. El mercado de segunda de este coche deportivo, del coche premium deportivo alemán por excelencia, The Ultimate Driving Machine. Bueno, primero que nada hay que verlo por fuera, este es un coche muy atractivo pero de hecho no es difícil entender por qué hay muchos fanáticos del E30, hay muchos fanáticos del E46 pero no hay tantos fanáticos del E36, ¿por qué? Pues muy simple, el E30 es legendario y espectacular en todo sentido, el E46 es legendario y espectacular en todo sentido y además Need for Speed Most Wanted. Mientras tanto el E36 ha quedado relegado a un papel secundario en la historia de las generaciones del Serie 3. Es cuadradón y alargadón, no tiene un look particularmente especial, podría ser el coche genérico XXX si le cambiaras la parrilla característica con riñones de BMW por cualquier otra. No se ve tan especial como se veía el E30 o como se vio después el E36, mucho menos tiene ese look de playboy que trajo el E92. Así que fue un excelente BMW, cumplió perfectamente bien con lo que debía cumplir, se ve elitista, se ve caro, en la época se veía como el coche de un yuppie, ¿verdad? Pero era básicamente una evolución más no una revolución sobre el E30. Así que mientras estuvo vivo el E36, el E30 seguía siendo la princesa del baile y al que le reventaban todos los fuegos artificiales. Pero ahora dicho esto, gracias a esta particularidad de que no es la generación más popular de la marca, pues en el mercado de segunda los encuentras muy baratos. Por eso muchos jóvenes van a optar por comprar este coche por el simple hecho de decir, hey, tengo un BMW B, The Ultimate Driving Machine and Power, pero no es un M, pero no me importa, le pego una M atrás y listo. ¿Pero está buena la compra o es el peor error de tu vida? Pues a nivel look se ve muy bien. A nivel interiores también está bastante cool con el equipamiento que tienes que tener, o sea, tienes todo lo que necesitas, ¿no? Los vidrios y retrovisores eléctricos. En algunas versiones Coupé deportivas puedes tener unos bonitos asientos abutacados con cuero, incluso puede ser cuero perforado ventilado. Puedes comprar una versión con el volante M que se ve muy bien, muy cool con sus tres rayos y puedes poner la radio Pioneer y puedes poner la radio Pioneer o Alpine de tu preferencia. El coche genérico para un joven ideal. Las versiones IS son simplemente majestuosas, andan muy duro, pero vamos a hablar particularmente del más popular de todos. Hablemos del 325, sea sedán o sea Coupé, todo el mundo parece querer el 325. Y es que debajo del capó vamos a tener un motor 2.5 litros de 6 cilindros en línea, 190 caballos de fuerza y 145 Nm de torque. Para esa época, damas y caballeros, hablar de ese nivel de potencia de un 2.5 litros es simplemente brutal. Es como decir hoy en día que le saquen 400 caballos a un 1.3. Eso es el equivalente a esa tecnología en ese tiempo. Así que fue un motor muy alabado y muy revolucionario para su época. Obviamente no es un coche lento, es un coche que en la versión Coupé logra de 0 a 100 km por hora cuando ha acoplado la caja manual en solo 7 segundos. Nuevamente, números muy deportivos para un coche ligero, dinámico, de tracción posterior que se maneja como debe manejarse todo buen BMW. Definitivamente para los fanáticos de los deportivos de la época podía ser, tiene muy poca potencia. No se compara a un V8 americano, pero era más rápido que la gran mayoría de V8s americanos. Estamos hablando de un tiempo en donde la ingeniería alemana verdaderamente hacía la diferencia. No había turbos, no había hibridación, mucho menos electrificación. No había diferenciales tecnológicos electrónicamente limitados ni transmisiones de doble embrague que hacían que un generalista pueda ser tan o más rápido que un premium. Era pura ingeniería alemana y este coche valía el peso de su motor en oro. El diferencial de este coche además lo hizo famoso por ser una excelente plataforma para drifting en coches europeos. Es un coche que sabe derrapar, que sabe llevarse bien, que sabe acelerar, es ideal para drift, para autocross, para track days. Es un excelente coche deportivo para comenzar. Si estás buscando un coche económico en el mercado de segunda, pues este podría ser tu mejor deportivo para comprar. Pero ahora, ¿eso quiere decir que es perfecto? No, por supuesto que no. Y tiene un problema, pues es un BMW. Lo que quiere decir que si no tienes mucha plata para comprar el coche, probablemente tampoco la tengas para gasolina. Pues olvídate, el consumo de combustible está diseñado como está diseñado para cualquier coche que cuesta caro para personas que pagan caro. O sea, le importa tres pitos el consumo. El rendimiento de combustible es muy malo, te va a rondar los 25 kilómetros por galón, que son algo de 6.5 kilómetros por litro. Y obviamente es tecnología de inyección antigua, es un motor sobreexigido, así que no esperes la gran cosa. Te rinde tanto como un V6 de 300 caballos modernos. Además tiene algunos problemas de fábrica conocidos. La dirección hidráulica tiende a fallar en este coche y puede ser muy, muy cara de solucionar. El diferencial también tiende a romperse y puede ser muy, muy caro de solucionar. Y por supuesto es un BMW, espera fugas de aceite por donde mires. Y por supuesto es un BMW, espera que los vanos fallen. Es parte de la leyenda de este coche. Además tiene una falla que no me consta, pero a la hora de hablar con mucha gente, tengo muchos amigos que han tenido este coche. Personalmente yo nunca he tenido uno de estos, pero sí he tenido muchos amigos fanáticos de BMW. Tengo muchos amigos miembros del Club BMW del Perú. Y resulta que muchos dicen que este coche tiene los frenos mitad y mitad en cuanto a fiabilidad. ¿A qué me refiero? Los discos de freno no están buenos, sin embargo los caliper o pinzas están muy buenos. Aparentemente la presión que aplican sobre los discos esas pinzas es demasiada. Entonces los discos de freno del BMW E36 Serie 3 no duran nada. Y tienes que cambiarlos todo el tiempo y no son baratos. Eso puede ser un problema si estás con un presupuesto ajustado. Es por eso creo yo que normalmente cuando ves este coche en buen estado, lo vas a ver en manos de algún muchachito riquillo. Que tiene el presupuesto para meterle mucha plata a este coche. Porque realmente sí te la pide. De lo contrario, pues probablemente vas a andar con una porquería sobre las ruedas. Una carcacha, una marmota, un coche viejo más. Así que sí lo recomiendo al 100% porque es sumamente divertido. He tenido la oportunidad de manejarlo tanto en 325 IS como 325 normal sedan. Es un coche que es una pasada de conducir, te la pasas muy bien. No hay sistemas de electrónicos de seguridad interfiriendo todo el tiempo. Al coche no le interesa salvarte la vida. No quiere conducir por ti. Es un coche muy divertido de llevar. Y puedes comprarlo con muy poco dinero. Pero tienes que saber que para tenerlo bien, tienes que tener plata para meter y meter y meter debajo del capó. Así que dicho esto, ahora hazme saber tú tu opinión en los comentarios. ¿Has tenido un BMW E36? Específicamente hablando del 325, o sea, Coupé, Sedán y S. No importa. ¿Has tenido un 325 E36 que es el más popular de esta generación? Pues cuéntame en los comentarios cómo te ha ido con él. Cómo te va con él si lo tienes, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo. Tus comentarios van a ser de mucha utilidad para todo aquel que quiera poner uno en su garaje. Suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Inmortal. ¡Chau! 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 ¡Chau!